He desarmado este alternador, este alternador es de Unzuru, este alternador viene en esta forma, le he quitado todos los tornillos, al desarmar estos alternadores tiene uno que checar el empaque que va en el tornillo y este empaque que va en la parte superior, son diferentes y cuando se arma pues tiene que uno que poner primero este empaque y al final este empaque es el que va hacia arriba, entonces esta pieza es la que saca la corriente, aquí entra presión, entonces voy a mostrarles cómo checar esta plaquita de diodos, el estator está en buenas condiciones, aunque está sucio pero no se ve que esté quemado y no huele a quemado, entonces para checar este se empieza siempre por la plaquita de diodos positiva o por donde sale la corriente del tornillo hacia la batería, entonces voy a utilizar lo que yo utilizo, una lamparita simple como esta para checar las plaquitas de diodos, esta la voy a poner en negativo de de mi batería, tengo una batería aquí en el suelo para este propósito y aquí con la pinza positiva voy a sacar corriente con este cablecito, un caimán como de medio metro, entonces voy a ponerlo aquí en la mesa y con estas dos piezas, la lamparita y la corriente positiva se checa cualquier plaquita de diodos de cualquier alternador, siempre yo empiezo checando poniendo la corriente en el tornillo, en la placa positiva, en las uniones de la bobina, este es un embobinado, este es otro y este es otro y son cuatro embobinados de este estator que se unen a los diodos, a la plaquita de diodos, aquí los voy a checar, en un sentido no me deben de prender, voy a poner en el tornillo y aquí no me debe de prender en esta unión, no me debe de prender en esta ni en esta otra, son tres uniones, son tres bobinas, esta es la unión, esta es la unión de todas las bobinas, pero aquí nada más está en este punto, en este otro punto y en este en este punto, aquí no debe de prender, cuando la plaquita de diodos está buena, de allá para acá si me debe de prender las tres, al poner yo la corriente en el tornillo, en la plaquita positiva, aquí me debe de prender, me debe de prender en la otra bobina y me debe de prender en la otra bobina, estando bien este embobinado con la con la plaquita de diodos, esta pieza está bien, lo único que resta para checar es el rotor, el rotor también hay que checar que tenga continuidad, entonces voy a poner la corriente en una pista y poner la misma lámpara en la pista contraria y ver que sale esta flamita blanca, esta flamita blanca al rozar yo con mi lamparita, tiene que salir, cuando sale roja ya hay un recalentamiento en el embobinado y ese alternador va a producir mucho calor y esforzarse para cargar, entonces aquí también otra cosa que no debe de cargar, de prender más bien, que la continuidad de las pistas no esté en el fierro, si está en el fierro ese embobinado no sirve, este rotor, entonces aquí comprobo que no está prendiendo y aquí si me prende la lamparita, esas tres piezas deben de estar bien, ahora este regulador viene aquí cuando viene nuevo, viene con unos remaches, entonces con un taladro, si hace un orificio, se quita el remache, si se quita este otro, se saca el regulador, cuando ya se acabaron los carbones o cuando está cargando y demás que ya no sirve, que se va a quitar el regulador, hace uno eso, hace un orificio para quitar el remache y este otro remache y como ya las remacheadoras que nosotros usamos ya no alcanzan a hacer eso, nosotros ponemos los eléctricos, ponemos unos tornillitos que aprisionan estas dos piezas, la orejita de la plaquita de diodos contra la orejita del regulador y la orejita aquí del regulador con la plaquita de diodos, dos tornillitos, entonces ya se colocan los dos tornillitos y se ensambla esta pieza, espero les guste este video, suscríbanse a mi canal, yo soy Charlie el eléctrico, muchas gracias. Aquí en la mesa ya tengo el regulador que le voy a poner a este alternador, este tornillo es de la corriente, en ocasiones se zafa, pero no importa, ya cuando la tuerquita se aprieta, pues ya agarra porque este entra presión, pero de tanto que se ha reparado, pues ya no agarra, así como este tornillo hay que quitarle al regulador usado, dos tornillos, estos también van así en la parte de arriba, entonces estos con los golpecitos salen hacia abajo, porque esos tornillos hay que volverlos a restablecer en este otro regulador, entonces este regulador también va a tener que llevar sus dos tornillos, pero ahorita voy a mostrarles, aquí le he hecho con el taladro unos orificios, un orificio más grande, aquí porque los tornillitos que tengo no coincidieron en este orificio, así que primero es lo que checa uno, que encontrar los tornillitos que van a sujetar esta pieza, este es el regulador nuevo que voy a poner, esta orejita está un poquito a diferente nivel, entonces trata uno de que si no quede así, esta orejita se ponga por la parte de abajo y la otra por la parte de arriba, y es como ya ensambla, bueno, ahora voy a poner uno de los tornillos voy a poner primero este tornillo, y voy a tratar de poner este otro, a ver si los dos los puedo apretar por el lado de dentro, aunque son de diferentes, este tiene cabecitas, este es de, voy a voltearlo aquí por la parte de adentro, a ese tornillito le voy a poner su tuerquita esta tuerquita es un poquito chiquita y tiene uno que tener paciencia para poderla enroscar y habiéndola enroscada, ahora si con el desarmador voy a llegar a que se apriete un poquito antes de poner la segunda tuerca, aquí voy a apretar este con mi dedo y tratar de ensamblarla para poder enroscar la segunda tuerquita, esta es una tuerquita de 7 milímetros, pueden ustedes utilizar cualquier otra tuerquita que ustedes tengan, o si tienen una remachadora y puede ser remachado, es igual, el único detalle es que tienen que estar haciendo presión en estas dos piezas, la plaquita de diodos con una de las orejitas del regulador y del otro extremo igual, yo he conseguido estos dos tornillitos, son de diferente, pero me aseguro de que los dos aprieten, no es de estrella y el otro es de 8 milímetros, pero ya he apretado ya las dos, las dos terminalitas, las dos orejitas más bien de este regulador, voy a asegurarme de que este viene apretado, me da vueltas esta pinza y habiendo, habiéndome cerciorado de que ya, de que ya está bien apretado, ahora si voy a meter los tornillos que les explicaba, que le quite a este regulador, este regulador llevaba los tornillos por estos orificios hacia arriba, ahora los voy a poner que tengan igual más o menos la misma distancia, estos tornillos, para eso le voy a pedir al propietario que me ayude a meterlos con un desarmador, voy a meter el tornillo por aquí, por esta, por esta posición, voy a poner un nadito para que se apoye, voy a pedirle al propietario que le de unos golpecitos a la cabeza del tornillo, para que se logre meter, porque este tornillo a presión, golpearle, voy a hacer esta operación de nuevo, tener unos golpecitos ahí, más fuerte, 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 así es como como debe de ser ahora voy a pedirle que haga lo mismo con el otro tornillo lo voy a meter en este con la mano y voy a poner el dadito en el lado contrario para cuando lo golpee se introduzca esto es lo que se tiene que hacer para poner esos dos tornillos a quien lo puede golpear la cabecita después de haberlo ensamblado aquí está la tuerquita que les mencioné que estábamos poniendo y estos son los estos son los dos tornillos que estábamos golpeando para que se metieran por la parte de arriba se golpea uno y se golpea al otro entonces ya puede salir de manera que se puede enroscar aquí se puede enroscar del otro lado y estos son los tres tuercas estos son los dos tornillos que estábamos golpeando este tornillo que sale aquí es de este este pasador para detener los carbones ahora que ya he puesto el empaque que le mencionaba al principio en el tornillo en el tornillo este el otro empaque que no se olvide el que va a la parte de arriba ya habiendo puesto el empaque de arriba y el empaque en medio que va aquí en este tornillo ahora ya lo que me resta es ensamblarlo pues esta es la forma de reparar este tipo de alternadores del usurus entonces como estos dos orificios son grandes entonces si no hicieron una marca entonces estos dos orificios deben ir para el tornillo y el orificio más más pequeño para el lado contrario esto deben ir empatados así es como se va a colocar ya se busca la manera de que empaten los los tornillos para ensamblarla por el lado de afuera los cuatro tornillos que la sujetan a los dos a las dos tapas ya y queden derechitos las dos piezas para que los tornillos no se trasrosquen ya cuando apriete los dos tornillos voy a quitar este que no se olvide lo pongo largo para que no se me olvide porque hay unos que vienen muy cortitos entonces yo quito el cortito el alambrito y pongo uno largo para el momento de que y en este pedacito de de cobre deteniendo los carbones lo sobresale muy poquito en ocasiones se olvida y no se ve para cuando ya se ha ensamblado completamente que no se les olvide quitar esa esa pieza para que los carbones no vayan a ser corto cuando al momento de que pongan ustedes la corriente si se les olvida los dos cargos los dos carbones como están haciendo comunicación con la pieza cita está al poner los conectores se echa a perder entonces por eso lo dejo largo para poder observar que no se me pase ese detalle y habiéndolo apretado ahora si levanto la pieza cita y los carbones ya entran a su pista donde deben hacer contacto para voy a poner un cable de corriente en esta terminal y que el tornillo es la misma terminal la terminal que viene en este lado que está pegada al tornillo es de corriente la otra terminal es del poquito testigo así que ahorita voy a probarlo en él en el motor para ver si me hace la función ahora aquí en ese soporte que tengo y aquí el motor voy a poner el alternador estas dos orejitas que están ya para donde se sujetan del vehículo voy a ponerle en este pasador con este desarmador voy a este es el lugar donde yo pruebo los alternadores este es un alternador de sur qué modelo es el vehículo el 2017 el 2017 de este vehículo aquí en esa terminal voy a poner este está terminal en la terminal del regulador o en el conector del regulador no se está grabando creí que no estaba grabando pero sí sí se está grabando aquí en este en esta terminal que ustedes ven voy a poner una terminal en la terminal del conector del regulador y voy a enredarlo aquí por donde sale la corriente entonces lo primero que hago hacer un puente entre la terminal y la corriente ahora por este cable de lo traigo de corriente esta terminal aquí en la batería tengo la mesa entonces he puesto la corriente aquí en la mesa con un caimán y voy a poner en la pinza que me que me tenga corriente en esa terminal ahora voy a poner la terminal del voltímetro este voltímetro es el que yo utilizo para checarlos los alternadores cuando están en el vehículo cuando están funcionando voy a poner el por donde sale la corriente del positivo haciendo presión en él en esa en esa pinza y el cable de la la batería lo voy a poner en una de las orejas también en la misma del negativo voy a poner el el del voltímetro así que aquí ya me marca en mi indicador lo que tiene carga lo que tiene la carga mi batería no sé si hay si aprecio bien que ahí se movió la agujita ahora tengo este esta lamparita es una lamparita que yo utilizo con un foco testigo como si fuera una lámpara de checar fusibles pero con un foco chiquito voy a poner esta pinza en el más aquí en la mesa y voy a poner la punta de la de mi lamparita en la terminal que me queda libre y ver que me prenda la el foquito el poquito testigo voy a hacer hacia allá el alternador pero como no me alcanza voy a mover un poquito a la cámara para apreciar que se aprecia un poquito más lo que estoy haciendo hay así ya voy a poner la banda es el motor por aquí prendo el motor voy a poner la banda que me respire y que me mueva la polea del alternador para checar con mi mano izquierda jalo hacia mí el alternador y ahí observo que el poquito testigo que yo pongo para checar el alternador me esté prendido y observo también el indicador en el voltímetro la carga que tiene entonces voy a aprender el motor y voy a ver que el foquito testigo se me apague y la manecilla me indique que está cargando como si estuviera en el carro voy a aprender mi motor aquí perdón estoy jalando hacia mí el alternador y ahí voy a mostrar ahí me está cargando lo que es una carga normal del vehículo el alternador no está haciendo ruido cuando la plaquita de diodos está mal si hay un ruido en el motor como que se esfuerza en este caso está girando el motor me está indicando la manecilla que está cargando correctamente el foquito se me apagó eso es todo lo que se hace para checar este tipo de alternador y cualquier otro con un motor este es un motor de un caballo un sujetador del alternador que está en esta posición como les muestro aquí donde puse el desarmador yo lo pago cuando ya sé que cheque que me quedó bien el el alternador y a la manecilla ya baja y me vuelve a aprender el foquito como si yo estuviera puesta la llave nada más hacia adelante voy a hacerlo otra vez voy a dejar aquí en la mesa el voltímetro para que se vea y vuelva otra vez a comprobar que el foquito testigo se me apaga y que el voltímetro me llega a la carga normal bueno eso es todo suscríbase a mi canal soy charly el eléctrico en youtube tengo más de 500 vídeos muchas gracias dios me los bendiga